Bueno, ese día para muchos estudiantes de manejo, el inspector de motores y vehículos se convierte en una fuente de tensión y estrés. Y no es para menos. En ese día están en juego muchas cosas. Debido a ello, uno debe de lograr enfocar su mente en lo que más importa. Con eso en Miras, vamos a recomendarte cuatro pautas a seguir que pudieran lograr una mejor interacción con el inspector del departamento de motores y vehículos y que sin equivocación te revelarán quién es la pieza más importante el día del examen práctico. ¡Aquí van! Primera pauta. Sé respetuoso. Tan pronto tengas la primera interacción con el inspector, es bueno saludar con respeto y al mismo tiempo resultar ser agradable. Pudieras decir algo así. Buenos días, inspector. Está hermoso el día, ¿no lo cree? Esto rompe el hielo un poquito y también propicia la conversación entre los dos. Segunda pauta. Comprende la personalidad del inspector. Esto es muy importante y la razón es por qué cada inspector es diferente y actúa diferente. Algunos resultarán ser amigables, otros no. Algunos son bien serios, otros no. Algunos serán bien firmes, otros serán más flexibles. Entender esto te ayudará a descartar el pensar de que te tocó el inspector malo y también te ayudará a entender que el resultado final no depende de la personalidad del inspector, sino de tu desempeño en la prueba. Tercera pauta. Escucha, repite y ejecuta. Esta pauta te ayudará a evitar la precipitación. Pero, ¿cómo así? Cuando el inspector te diga dobla a la derecha en la próxima esquina, tú debes repetir en tu mente, el inspector quiere que doble a la derecha en la próxima esquina. Seguido, coloca la luz o indicador para comunicar tus intenciones en la dirección indicada y prepárate para la ejecución. Muchos estudiantes, en vez de escuchar, se precipitan. Y lo hacen cuando al ver una intersección ya están seguros de que le van a pedir que doble y algunos hasta escogen la dirección. Y aunque el inspector dice dobla a la izquierda, ya el indicador está puesto a la derecha. Pero bueno, tranquilo, no te precipites. En cambio, escucha, repite y ejecuta. Cuarta pauta. Pon tu mente a trabajar. Desde el preciso momento en que el inspector te pida que arranques, tú debes describir en tu mente lo que está sucediendo adelante de ti. De esta manera, un peatón camina a mi izquierda, un carro en doble parque a mi derecha, me acerco en intersección, tengo una señal de pare, la calle que cruza en intersección es de una vía de izquierda a derecha, debo hacer dos paradas a la señal de pare. ¿Qué apreza el punto? Y cuando el inspector te dé una instrucción, entonces suspendes momentáneamente la descripción y aplicas la pauta número tres. Escucha, repite y ejecuta. Y luego retomas una vez más el describir. La clave aquí es mantener tu mente atenta a todo momento en lo que haces y en lo que se está desarrollando adelante de ti, en vez de que el instructor es o no es, que mira, que esto, que aquello. Solo así llegarás a la correcta conclusión de que la pieza clave y más importante para el resultado final de ese gran día, tu gran día, eres tú y nadie más. ¡Wow! ¡Qué final! Pues bien, ya que te convencimos, suscríbete y activa la campanita para más. ¡Hey! ¡Nos vemos en el próximo!